Vida por este mundo pecador, asombrado estoy y veo que Quiero darte Señor mi alabanza, darte gracias con todo mi ser Por tu amor y tu gracia infinita, darte gracias Viviré en un mundo mejor, si a Cristo lo hace, se levanté La gloria necesito ahora, porque en tiempo partiré Ya no arreglaré el piso, ya no arreglaré el techo Ya no hay tiempo de Dios estar aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como se levanta en la mañana el sol Tiene bien mis esperanzas y sé que tiene compasión Lo que me falta sufrirá, que sabe mi necesidad Ya no hay un buen amigo, mi amado es Álvaro Contaré lo que él ha hecho para mí Ya no me he perdido, indigno pecador Me salvo y hoy me guardo Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús Mientras lucho por traer almas a la luz Dardos encendidos mil, bien bien contra mí Mas yo sé que me ha hecho toda mi ansiedad Sobre él, pues él cuida de mí Él es mi Pad Un día feliz Fue el que viví yo Cuando me encontré A Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús